Llamas al recuerdo de todo el temor Porque aquel amo en mi alma Llamas al recuerdo de todo el temor Bailando en la zamba yo me la voy De tu trenza negra y carita del sol Vivo soñando de todo el temor De tu trenza negra y carita del sol Solo recuerdo el culo De tu trenza negra y carita del sol Niña, mi querida niña Cantando esta zamba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Cantando esta zamba me acuerdo de vos ¡Démele el alcohol! ¡Démele el alcohol! ¡Démele el alcohol! ¡Démele el alcohol! yo le esperas, me quedo llorando tu ausencia mujer, que nunca lo haya de pena, me quedo llorando tu ausencia mujer, el tiempo que pasa ya no volverá, sufro en el silencio por tu desamor, solo un reloj de ti no resulta mi preciosa flor, solo me queda el recuerdo un reloj de amor, niña Miquel, niña Miquel, cantando esta zampa me acuerdo de vos miña Miquel, cantando esta zampa me acuerdo de vos